Música 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 Mira que tú estás rica Música Música Aprendo una vela, no soy Alejandro, Fernando Roberto Y la Liga, yo soy Armando, formando escándalos Cierto Bom, 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 yo quiero estar contigo Bom, 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 tú quieres estar conmigo Bom, 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 dale goza a vida Bom, 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 está en tu familia Bom, 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 yo quiero estar contigo Bom, 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 tú quieres estar conmigo Bom, 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 ya lego a vida Bueno, DJ, siganse el ruido, siganse el ruido Siente la música en el mundo. 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 Siente la música. Siente la música en el mundo. 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 Siente la música. Siente la música en el mundo.